Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a la segunda parte de este video Ya estamos por irnos, falta poquito Después de mucho tiempo de espera Ya estamos por irnos Así que eso Ay, ay, ay ¡Mamá! ¿Cuánto nos falta para irnos? Ya Ay, 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 ay Ay, 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 ay seguimos esperado estoy aburrido chicos pero con ustedes me divierto pero por dentro igual estoy aburrido, voy a jugar una partidita con mi nintendo sueldo yo creo que todos hemos visto alguna vez el logo las letras de kms, nos hemos preguntado de qué se trata esta fundación y para eso el metro de santiago en conjunto con ustedes está haciendo esta campaña vamos a jugar una partida una puesta futbol una puesta futbol ¡Ey! eso mami cuidado que estoy grabando eh ya, ya estoy con mi equipo rival este jugar porque ya vamos ya yo tuve un rato y ni siquiera jugué pero a ver pero si me puse a la noche ya ya volvimos chicos tuve un pequeño corte y y eso y bueno 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 chicos ya estamos por despegue y eso y eso estamos estamos ya por irnos y eso y eso seguimos en espera y 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 grabar la tercera parte en el video o ver si me muestro nos espero mucho, chao